Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung, el modelo es el J7 Prime, para hacerlo es re fácil, lo que vamos a hacer primero, vamos a tocar el botón de Home sin soltar, enseguida vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones, aquí ya podemos soltar los botones, no se asusten, no se precipiten, es cuestión de esperar este procedimiento. En automático nos va a aparecer un menú, una vez aquí que nos aparezca este menú, nos vamos a bajar a la palabra con el botón de bajar volumen, a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido. Y listo gente, comenzará el formato. Una vez que termine, nos va a aparecer nuevamente el menú, esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido. Y listo gente, ya hemos terminado de formatear este teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, este procedimiento les va a ayudar para muchos modelos Samsung, que tengan el botón de home y que tengan el botón de subir volumen y lógicamente el de encendido. Este modelo quitará el patrón o pin, así mismo restablecerá tu teléfono y lo dejará como nuevo. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.